Como tú a mí De repente te da por volverme a buscar Por hablar de los dos Y salir a cenar Tal parece que yo Te hice falta tan más Que no fuiste feliz Con tu otra mitad De repente te da Y volver a sentir Tienes el bien verdad Sabía hacerte feliz Pero se te olvidó Que al marcharte de aquí Yo quedé igual que tú Libre para elegir Si hubo alguien Que se encargó de dormir Todo Cada tarde Que se moría Por llenarme De detalles Y palabras Y palabras Amarme Si hubo alguien Que mientras tú Quieras tu vida Muy amable Se encargaba de la vida Con coraje Y logró conquistarte Y descargarme Una noche de locura Terminada Le entregué Le entregué mi cariño Mi cuerpo Mi alma Mi mente Y mi ser Como tú Ya lo sabes De repente te da Por volver a estar Por decir que jamás Te pudiste cantar Pero se te pasó Que al marcharte de aquí Yo quedé igual que tú Libre para elegir Y hubo alguien Que se encargó De darme todo Cada tarde Que se moría Por llenarme De edades Y palabras Y palabras Amarme Si hubo alguien Que mientras tú Quieras tu vida Muy amable Se encargaba De la vida Con coraje Y logró Conquistarte Y descargarme Una noche De locura Interminable Enrique mi cariño Mi cuerpo Mi alma Mi mente Y mi ser Como tú Ya lo sabes Azúcar Se llama Sabor Barranquillero Se te olvidó Decirme adiós Se te olvidó Decirme adiós Y hubo alguien Alguien que te lo vivía Y llego a mis noches Con una nueva ilusión Se te olvidó Decirme adiós Se te olvidó Se te olvidó Decirme adiós Y hubo alguien Se te olvidó Decirme adiós Abrir la puerta Para otro amor Dile a la puerta No 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 Nu No 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 ¡Ahí! ¡Azúcar! ¡Hace! 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 ¿Es puertobaricañando? ¿Ah? ¿Es puertobaricañando? ¿Él? ¿Me lo metí? ¿Es puertobaricañán?